¡Hola, NancyFans! ¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¡Creo que vea a un delfín en apuros! ¡Es verdad! ¡Allí en el océano! ¿Calletana? ¿Y qué hacemos para ayudarle? ¡Pobrecito! ¡Ya lo tengo! ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la playa y vimos a esos delfines en apuros? Sí, ayudamos a rescatarles de la trampa en la que habían caído. Pues ahora los delfines están en el acuario y los está curando la veterinaria para que cuando estén sanos puedan volver al mar. ¡Ay! ¡Me encantaría volver a verlos! ¡Son tan suaves y brillantes! ¿Qué te parece si vamos al acuario a comprobar cómo están? ¡Me parece una idea estupenda! ¡Vamos, Manuela! ¡Mira, Cayetana! ¡Vienen dos delfines! ¡Uno para ti y otro para mí! ¡Me encantan los delfines! ¿Lo abrimos? ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡El delfín suena! ¡Qué bonito! ¡Hola, Marina! ¿Cómo están los delfinitos? Muy bien, recuperándose, pero el bebé delfín todavía está en observación. ¿Y la mamá delfín? ¿Qué tal está? Mucho mejor, pero no queremos separarlos, así que no los devolveremos al mar hasta que el bebé esté fuera de peligro. ¿Podemos verlos? ¡Claro! ¡Aquí están! ¡Saludad, delfinitos! ¡Mira! ¡Parece que se han puesto muy contentos de verlos! ¡Es que los delfines son mamíferos muy inteligentes! ¡Y además, tan monos! ¡Puedo tocarle! ¡También puedes darle de comer! ¡Toma, dale un pescadito! ¡Uy! ¡Cómo huele! ¡Pero a él le gusta mucho! ¡Justo ahora les toca la revisión veterinaria! ¡Tú ya estás bien! ¡A que sí, mamá delfín! ¡Y cómo está mi pequeñín! ¡Todavía se queja! ¡Por favor, Manuela! ¡Acércame mi maletín de veterinaria! ¡O mucho mejor! ¡Vas a ser mi ayudante! ¡Yo te pido los instrumentos y me los vas dando! A ver, delfinito, te voy a poner en esta cesta para que no te muevas Por favor, Manuela, dame el estetoscopio, que voy a escuchar su respiración ¡Ah, muy bien! Cayetana, ¿puedes acercarme a la última radiografía para que la vea? Parece que está todo en su sitio De todas formas, para prevenir, vamos a darle una medicina más Manuela, pásame el bote ¿Quieres dárselo tú? Es como un biberón ¡Sí, porfa, porfa! ¡Qué morro! ¡Yo también quiero! Un momentito, dame primero mi libreta para que pueda apuntar los datos ¡Qué suave! ¡Qué brillante! ¡Tiene un color precioso! Bueno, este delfín ya está sano Ha llegado el momento de que vuelvan en su hábitat natural Pero antes voy a ponerle esta anilla con su nombre Para hacerle un seguimiento cuando esté en el mar ¿Queréis que le pongamos un nombre especial? ¡Sí, sí! ¿Le ponemos pescadito? ¡No! ¡Mejor hormigoso! ¡No, no! ¡Mejor travieso! Si no os ponéis de acuerdo, quizá nuestras amigas nos puedan ayudar Chicas, ¿cómo queréis que se llame el delfín bebé? Poned el nombre en los comentarios y tomaremos nota ¿Me acompañáis a devolver los delfines al mar? ¡Sí, claro! Allí vivirán felices en su hábitat con todos sus amiguitos Y si vuelven a tener un accidente, podemos ayudarles Para eso estamos Pero qué mono, seguro que eras muy feliz en el mar con los otros delfines ¡Adiós! 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 ¡Buena suerte! Bueno, misión cumplida ¡Ay! ¡Ya los echo de menos! Normal, ¿a quién no le gustan los delfines? Son preciosos y creo que dan buena suerte ¿A vosotras os gustan, chicas? Si es así, ponedlo en los comentarios y dadnos un me gusta a este vídeo Bueno, Marina, muchas gracias por todo ¡Qué trabajo más bonito tienes! De mayor me gustaría ser veterinaria como tú Pues si te gustan los animales, es lo mejor del mundo ¡Os espero otro día! Y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Nancy ¡Adiós, amigas!